El cuerpo de bomberos y gestión del riesgo municipal controlaron un incendio vehicular entre los sectores de San Francisco y la luz polar, hecho que se registró durante la noche de este domingo. El vehículo prácticamente quedó en pérdida total. La situación se presentó sobre las 6 y 45 de la tarde, alertando a la comunidad del sector. Al parecer, un problema eléctrico en el vehículo provocó la conflagración. Sí, en la noche del domingo se presentó un incendio vehicular en la calle Octava, con calle 11, eso en la esquina donde funciona la Universidad Uniminuto. Un vehículo al parecer por fallas eléctricas se incendió. El cuerpo de bomberos llega al sitio con dos máquinas apagafuegos, pero el vehículo estaba bastante incendiado, se incineró en su totalidad. Alcanzó la llama, alcanzaron un letrero de la Uniminuto y el cuerpo de bomberos también refrescó la pared y el techo de Uniminuto, ya que este techo es antiguo, de lata, para evitar un incendio más grande en esa parte. La Policía Nacional acordonó la zona y brindó seguridad para evitar que las personas se acercaran y resultaran afectadas. Sobre las 7 y 30 de la noche, la emergencia fue superada.